Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver a detalle este ejercicio que ya es el número 2 de ecuaciones lineales con multiplicaciones indicadas. En este caso entonces vamos a resolver el ejercicio que tiene por aquí un binomio al cuadrado. Esto puede parecer que es más complicado que el que hicimos en el video anterior, pero la verdad es que se resuelve exactamente igual. Les comentaba, si ustedes quieren aprender de verdad esto a detalle, es importante que primero tengan ciertas bases. Los temas que ustedes necesitan dominar para poder comprender bien cómo voy a resolver el ejercicio son los que tengo por aquí. Dicho sea de paso, aquí abajo en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces de los temas que tengo por aquí, pero ya con video pues, para que ustedes puedan aprender. Así que si ustedes no dominan alguno de estos temas, por favor primero vayan a ver esos videos y así les va a quedar mucho más claro lo que vamos a ver a continuación. Si ya los vieron entonces, venga, continuamos. Aquí nosotros tenemos entonces un binomio al cuadrado, quiero que se den cuenta, y por acá pues tenemos otras expresiones que tenemos que simplificar para que podamos encontrar el valor de la x. Así que venga, voy a iniciar entonces resolviendo o más bien desarrollando este binomio al cuadrado. Ahora, recordemos, si yo quiero desarrollar un binomio al cuadrado voy a hacer lo siguiente. Aquí les estoy poniendo la fórmula para poder desarrollar un binomio al cuadrado que te dice, si tú tienes a a más b al cuadrado simplemente vas a hacer a cuadrada más 2 por a por b y más b cuadrada. En este caso entonces la a sería el 3x y la b sería el 1. Así que venga, simplemente vamos a aplicar esta misma fórmula aquí. Entonces me quedaría primero elevar a a al cuadrado pero a es el 3x así que vamos a poner primero el 3x al cuadrado. Luego vamos a poner más 2 por a por b. Venga, vamos a ponerlo. 2 por a que quedamos que era 3x y por b. b quedamos que era el 1, ¿cierto? Y después vamos a hacer más b al cuadrado o sea en este caso más 1 al cuadrado. Quiero que noten que lo que acabo de hacer simplemente es desarrollar este binomio al cuadrado y me quedó todo esto. Entonces ya vamos apenas aquí. Esto que está aquí enseguida pues simplemente lo voy a pasar por el momento que sería este menos 9x cuadrada este más 4x y también el igual a 5. Por el momento los vamos a pasar. Ahora, vamos a resolver esta y esta operación y bueno, también este 1 al cuadrado. Aquí tenemos entonces 3 al cuadrado que es igual a 9. Lo colocamos y tenemos x cuadrada entonces simplemente lo vamos a poner. Ahora tenemos más 2 por 3 por 1 2 por 3 son 6 por 1 me sigue dando 6 y simplemente le vamos a colocar la x después tenemos más 1 al cuadrado 1 al cuadrado pues sigue siendo 1 Quiero que noten lo que estoy haciendo por el momento es simplemente esta, esta y esta operación por lo tanto lo que tengo por acá simplemente lo voy a seguir poniendo tal cual que es el menos 9x cuadrada que es el más 4x y también el 5. Ahora, lo que voy a hacer es simplificar un poco mediante la operación de términos semejantes para esto vamos a ver con quién podemos operar estas 9x cuadrada pues sería con estas menos 9x cuadrada y que me da 9x cuadrada menos 9x cuadrada pues me da 0 así que simplemente puedo quitar este con este. Ahora voy a operar a los que tienen x aquí tenemos 6x más 4x 6x más 4x en total me va a quedar 10x y este 1 no tengo con quién operarlo ¿verdad? Quiero que noten que del lado izquierdo no tenemos términos semejantes a este 1 así que simplemente lo vamos a poner y del lado derecho pues seguimos teniendo todavía un 5 ahora no se nos olvide que lo que nosotros queremos es encontrar el valor de x que haga que se cumpla esa igualdad así que voy a despejar la x este más 1 pues lo puedo pasar restando ¿cierto? de tal manera que me va a quedar que 10x es igual a este 5 pero este más 1 lo voy a pasar restando a ver déjeme lo pongo mejor lo había puesto un poquito arriba ahí tenemos este 5 y este más 1 insisto lo pasamos como un menos 1 hacemos la resta que tenemos del lado derecho así que me queda que 10x es igual a 5 menos 1 que son 4 finalmente este 10 está multiplicando lo podemos pasar dividiendo de tal manera que me va a quedar simplemente 4 entre 10 y bueno de una vez nosotros podemos simplificar esto sacando mitad y mitad la mitad de 4 son 2 mientras que la mitad de 10 son 5 listo la solución entonces perdón de esta ecuación es simplemente 2 quintos y con esto entonces hemos terminado este ejercicio para que ustedes puedan practicar porque siempre es importante practicar les voy a dejar el ejercicio número 3 de tarea así que por favor lo copian lo intentan hacer y me ponen su respuesta aquí abajo en los comentarios en el próximo vídeo yo lo voy a realizar también ese mismo ejercicio para que puedan ver si les quedó bien o no así que venga borro esto y les pongo el ejercicio 3 pues como siempre el maestro haciendo los más fáciles y dejando los más difíciles de tarea esta no va a ser la excepción pero recuerden que en el próximo vídeo yo también lo voy a realizar así que a ver me hago un poquito para acá para que puedan copiar el ejercicio hagan una captura de pantalla listos y resuélvanlo en su cuaderno cuando tengan la respuesta no se les olvide dejármela aquí abajo en los comentarios y también no se les olvide yo lo voy a hacer en el próximo vídeo y ya con eso pueden corroborar si les quedó bien o no y bueno pues ahora sí esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya servido pero sobre todo que les haya gustado nos vemos en la próxima cuídense mucho y portense bien bye bye